Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, estoy en la página de Twitter del creador llamado OneRockCC y déjenme decirles que esta persona pues hace diferentes tipos de mod, pero les voy a decir algo antes de comenzar el video. Primero hice dos traducciones en una, van a tenerla para descargar ambas en un archivo y les voy a enseñar ya mismito qué pasa con las traducciones. Esta persona parece que el inglés es un poquito extraño, pero esto le voy a decir que trate de hacerlo mejor y puede que cuando entra en el juego las palabras en español suenan un poquito raras o diferentes, así que pido disculpas pero ya yo tengo una mogoya a celebrar después de tantos relatos estar sentada en la computadora. Yo me levanté a las 9 de la mañana para traducir el mod y actualmente son las 1 y terminé de traducir el mod. Ahora, imagínense el regulo que tengo en la mente. Y dije, ok, lo voy a dejar así. Si ustedes desean cambiarlo lo pueden cambiar plenamente a su gusto, pero yo lo voy a dejar a la manera que yo lo traduje. Sinceramente no vuelvo a traducir ningún mod de este creador ya que tiene tantas cosas extrañas y pues por el momento voy a pausar las traducciones de este creador. Nada, voy a dejarle toda la información en la parte de abajo en la descripción del video. Como siempre, vamos para el primero. Son objetos para el verano y como pueden ver está el tobogán, la tabla de surf y también el jet ski o la moto acuática para los niños. Y entonces, si desean el mod original pueden descargarlo aquí. Esto también incluye los otros objetos que ya había hecho una review de este mismo creador que está en el canal y pueden verificarlo, ok. Y el otro es nuevo objeto para la piscina. Aquí están todos los nuevos objetos. Pueden verificar el video del creador. Y déjenme decirle que hay muchas cosas aquí extrañas. Había muchas líneas de lenguaje que no aparecían. Y gracias a Uargo que me ayudó un montón en encontrar esas líneas y traducirlas bien, pues pude terminarlo. Y aquí está lo que trae el mod de por sí. Y nada, aquí está la descarga original. Y como dije, yo tengo la descarga en español. Luego se la voy a colocar. Aquí están los dos archivos que vimos ya los mods que voy a estar discutiendo con ustedes. Entonces, no voy a tocar los mods de la review pasada. Solamente los nuevos, ok. Aquí tenemos los dos archivos. Lo que van a hacer es que van a dar un copy. Vamos para Electronic Arts. Luego Sims 4. Y vamos a mod. Y van a colocar aquí los dos archivos. Y nada, ahora voy para el juego. Y cuando esté en el juego, regreso con ustedes. Ok, mis amores. Ya estoy en el juego. Y lo que hice fue que coloqué bastante de las cosas del creador. Y como dije, las traducciones no están perfectas. Así que pido disculpas, pero ustedes son libres de cambiarla a su gusto. Lo voy a decir ahora porque no quiero quejas en los comentarios. Y nada, esto. Aquí están las cositas. Y ustedes verán, Cindy, pero ahí no aparecen los toboganes. Y la forma de que los Sims se montan para tirarse al agua. Y es verdad, no aparece aquí cuando ustedes le ponen mostrar todo. Literalmente estuve un rato, pero un rato, buscando dónde rayos estaba esto. Y les voy a enseñar ahora. Ustedes van aquí y van a ir al icono de esto, donde está el tronco. ¿Ok? Y cuando le dan ahí, ustedes dicen Cindy, pero no aparece nada. Le dan objeto de piscina y tarán, aparece. Así es que yo me quedé bruta y sin idea. O sea, literalmente tengo una mogolla celebral. Y nada, aquí tenemos el contenido. Aquí tenemos la torre de clavado. Lo coloqué así, pido disculpas si se escucha feísimo. Pero así se va a quedar mi traducción. No voy a cambiarla más nada. Y como tengo el BB Move olla activado, pues lo puedo colocar donde me plazca. También pueden hacer una pequeña plataforma aquí, colocarla en el medio de la piscina y cositas así. Tenemos los carteles que en verdad, como que ustedes pueden colocar en más que les guste. Estoy haciendo esto bien rápido. Porque además de esto, estoy cocinando, by the way. Entonces, tenemos esto que es para que se lance. Cali de la vida. Tenemos este que viene en diferentes tipos de colores. Y ustedes pueden coger en más que la grave. Voy a colocar uno mirando para allá. Déjame cambiarlo. A ver si puedo cambiarlo. Cámbiate corazón de melón. Ok, ahí está. Ustedes pueden colocar cuanto tobogano ustedes deseen. Tenemos estos que son de diferentes tipos de colores. Yo coloqué ese color verde. Es que tengo el reshade. Y cambió los colores un poco. Y este lamentablemente solamente viene un color. Pero ustedes si hacen recolores, lo pueden hacer. Y nada, esto voy para acá. Para enseñarles tenemos los trampolines de piscina. Y hay diversos tipos de colores. Tenemos las cosas del review pasado. Que no voy a tocarla. Tenemos la tabla de surf para niños. Que no la coloqué sinceramente. Porque ya estoy como que... Mi cabeza no cuadra ahora mismo. Y esto me llamó mucha atención. Y son como si fueran unas personas grandes para piscina. Los cuales utilizan mucho en la alberca. Que botan agua y esas cosas. Y hay unos grandes. Y hay otros bajitos. Y esas cositas. Ustedes pueden colocar cuanto les gusten. Y entonces, pues... No voy a leer la descripción de cada uno. Porque dicen el surf, el one rock. Y yo no sé qué más. Ahora. Cuando lo pongo a correr. Ya que termine la cuestión esa. Le voy a dar a encender. Encender. Y encender. Y los niños pueden venir aquí. A jugar un rato. Vamos a ir aquí. Vamos a ver. ¿Dónde está la niña? Primero que nada. La niña está acá atrás. Yo no sé si él es padre o qué. Porque esta familia es de la galería. Este es el review más extraño que yo he hecho en mi vida. Pero es que estoy cansada. Literalmente. Y vamos a jugar. ¿Ok? Esto estaba en los sim 3. Supuestamente. Y ahí está jugando. Feliz de la vida. ¿Vieron? La animación es un bien chula. ¿Por qué viene a mapear? En serio. No sé por qué. Anyways. Vámonos para acá. La madre está mapeando. Clavado de cisne. Vamos a hacer eso. Los niños puedan hacer diferentes cositas. Y está bastante nice. Yo espero que no vengan a tratar de quitarme lo de clavado. Ok. Está montándose ahora. Vamos a ver. Se trepó mágicamente. 1, 2, y el fundillo para afuera. Perfecto. ¿Vieron? Funciona perfecto. ¿Ok? Aquí tenemos también esto trampolín. Vamos a hacer eso. Para que lo vean. Niña, vente para acá. No te quiero ahí. Tienes que ir de nuevo. Tienes que venir hasta acá. Así que va a pasar doble trabajo. Ahí va ella feliz. Vente para acá, corazón de melón. Y vieron. Tu, 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 tu. Vamos para encima. Ay, Dios mío. Trampolín. Y están haciendo las mismas acciones del otro. Ok. Salto. Vamos a hacerlo. Whippy, whippy. Brincamos, brincamos. Salta en pose. A ver. Ella está feliz con esa, esa vaina. Ok. Salto sencillo. Y como pueden ver, funciona perfectamente. Ok. Ahora quiero, con estilo. Vamos para acá. Bájate de ahí. Estoy haciendo todo con la niña porque me estoy enfocando por los niños y esas cositas. Y quiero que ustedes tengan este contenido por si acaso desean hacer un parque acuático para su juego. Y desean tener los Whippy. Se fue por ahí para abajo. Feliz de la vida. Ok. Salto de tobogán. Vamos para acá. Para que ustedes vean todas las acciones. Y entonces ustedes puedan crear su propio parque acuático. Y para estos calores van fenomenal, literal. Lo que no me gusta es que esto quedó como que para arriba. Vamos a ver cómo va. Whippy. Y pop. Y cayó. Muy bien. Perfecto. Y entonces vamos a deslizarlo aquí. Yo creo que estoy probando ya todos. Voy a probar este. Y entonces para que ustedes lo vean. Whippy. Me gusta la animación. Está bastante nice. De verdad. Vamos a montar la tabla de Surge. Para niños. Ahí empezó un last exception. Qué bien. Montar sin rumbo. Vamos a ver qué pasa. Mira. Ahora lo está haciendo bien. Qué chévere. Ahora lo está haciendo bien. Ta-da. Está hecho una salvaje la niña. Anyways. Mis amores. Esto. No creo que le voy a enseñar más nada. Porque literalmente. Estoy como que cansada mentalmente. De este mod. Que estuve un buen rato. Tratando de terminarlo. Muchas gracias. A Wargo4. Que me ayudó con. El stream language. De. El mod. Y de ahí. Pues pude. Terminarlo. Como dije anteriormente. No está perfecto. La traducción. Cambiarla a su gusto. Si desean. Con el scene for studio. Con otro programa. Traducir mod. Esto. Traté de hacerlo mejor. Pero literalmente. Me cansé. Porque. Hubo muchos cambios. Para que funcionara. Y nada mis amores. Espero que todo se encuentre muy bien. Si les gustó el video. Por favor. Dejen ponen like. Comenten. Compartan. Que me van a ayudar un montón. Y los veré a todito. En el siguiente gameplay. Si no estás suscrito. Suscríbete. Al canal. Y activa las notificaciones. Se me cuidan mucho. Bye bye. No. Y activa las notificaciones.